Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Y más que construir el mundo, yo diría que construimos nuestro mundo, ¿verdad? Porque finalmente lo que nosotros pensamos que es el mundo o la realidad no es otra cosa más que la proyección de nuestro propio sistema de creencias. Todo aquello que somos capaces de crear en nuestra mente, pues finalmente es lo que nosotros vemos como una realidad. Y si nosotros creamos esa realidad, pues nos comportamos de acuerdo a esa realidad que hemos creado. Y es así como realmente nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, vamos construyendo nuestro propio universo. La gran pregunta que muchas veces nos hacemos es si esa realidad que hemos construido, primero que nada, es la que realmente nos gustaría vivir por el resto de nuestra vida. ¿Hemos construido realmente el mundo de nuestros sueños? ¿Hemos creado realmente ese mundo en el cual nos gustaría vivir por el resto de nuestros días?